hay uno por favor gracias 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 no mames no, si es cierto el mid está hecho mierda, no ha tirado nada estamos peleando aquí entre las dos pues nada, solo para decirles que este es un fragmento de uno de mis directos del cual mi canal de directos tienen en la descripción por si quieren pasarse, de lunes a viernes generalmente como a las 4 estoy ahí y que pues si pueden ayudarme con un like una suscripción, compartir todas esas cosas se los agradecería mucho y pues nada nos vemos ahí están igual en el si te metes ahí al pinche al channel emotes ahí salen los que tengo es que no tengo todos porque solo puedes tener 15 de esos se supone, yo no sé solo te permite tener 15 de los emotes que se mueven algo así solo te permite tener 15 activos en tu canal ay mi ojo tiri tiri tiritin tiritin youtube estoy enojado youtube estoy pelón perranzón no wey no, no lo acabamos ayer wey o si estabas, te fuiste antes o estabas ahí que adelante ni me acuerdo pero todavía quedaron como 3 episodios sin ver wey nos quedamos justo donde aceptan que ya sea un demonio con su con su morrita wey con su morrita pues con su hermana dijo si, si ya puede ser andale ya confiamos en ti el pinche antiguo pilar el actual el antiguo pilar y el actual pilar del agua dan tu vida su vida por ti si una se una si esa vieja se come esa madre tú te tienes que suicidar y se va a suicidar ese wey y se va a suicidar el otro y ya todo bueno está bien pues ahí pudo debió rebotar a la vieja esa ojo le vale verga tengo la Q pero va que daño what the fuck ok gasto todo y estoy muerto ok jugar agresivo no es que no se vi que se metió muy agresivo y fue como de si la matamos creo y pues ya pero bueno ya bot ya vamos a farnear y a ver que pasa después que sigo haciendo nivel 1 no mames ya son 3 ellos nada voy a perder ese por error ya no puedo compita ya no puedo compita ahí está no me va a matar 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 que triste ya estaba mi básico huyendo pero le pegó un lanzazo en el orto No, me hizo perder dos Bueno Ya me voy Ya me voy porque ya no tengo vida Tú estás full vida, pero ya no Ah, el Graves Smith, el Graves Smith Espérame, espérame, espérame Si podemos, si podemos, si podemos, entonces Está de arriba La primera placa nada más ¡Pum! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No! ¡Sí! ¡Me morí! Pero fue Word ¡No! ¡Tú puedes! ¡Tú lo matas! ¡La caí otra vez! ¡Qué buen TP de la Vex, eh! Se nota que estoy en un elo Tremendísimo Digno de... Digno de digno, güey Quita esa mamada Bueno, ya la quité yo Ahí te da el rebote perrén ¡Ay, qué putasón! Le acomodé Te vas a ralentizar Deja de pegarle Bien hecho Este güey está loco a la verga Me encanta La culpa siempre es del jungla, güey Esa sí es cierta Esa sí te la creo, güey Lo que hace la avaricia, güey Esas son cosas que te enseña, güey La Liga de las Leyendas, güey Todos los días Cosas que tienes que aprender, güey Que tienes que ser más humilde, güey Que si yo fuera humilde, güey No me hubiera muerto, güey Y si ellos fueran humildes, güey No se hubieran... Ya me que nos cargó la verga Nah, con la verga Lo que le curó la otra vieja, güey Ya pues Nos estén robando mis cosas Muchas gracias por defender la línea Pero tampoco mame Ah, quítalo Tú no Parillo, yo digo Que es el cedrá que va Si no mato a ese güey de un putazo Esto lo hago No A huevo Pongo guarda aquí O sea, esa madre ahí Que hubiera sido mejor en la entrada, tal vez Pum, pum Ahí está, pasa el maito Don ¡Hombre, qué bueno es más! ¡Hombre! ¡Héroe! ¡Capitán! La puta rata es lo que me da miedo ¡Eh! ¡Eh! Estoy contigo, aquí estoy contigo Compadre Estoy contigo Tengo real todavía ¿Qué pasó, mi amor? Ándale ¿Qué andas peleando con mi mejor amigo? Órale ¡No! ¡No! ¡No, compadrito! No te vayas solo No estoy cerca No ¡Qué triste, güey! ¡Nah! ¡Qué puta, güey! ¡Flashó! ¿Se la avienta? ¡Lastuneo! ¡Nah, güey! ¡Qué verga! Se le recuperó en un segundo Esa mamada Se le recuperó en un puto segundo No, ya valió, verga ¡No mames! ¡Oh, la verga! Baja un chingo Bueno, pero el jungla lo mata ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Le voy ganando Pero de repente Saco un daño del culo Que no ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, putin! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 Tengo que flashear ya Bueno, se... ¡Uy, tiró R ese güey! ¡Está loco la verga! Está desquiciado ese güey A ver Llegué Y llegué Ahí está Uy, verga A ver Acá atrás Tranqui Como tranqui Con la puta rata asquerosa Que Nos meten de dulce ¡Ay! ¡Ay! Ahorita Ok, flasheó ¡Ay, ay, ay, ay! Está bien, está bien, está bien, está bien Tu mamá Esa mamá toda chueca Y me pega ahorita Sí, claro Ahí está Ahí está Ahí está ¿Se chingaron al mid? ¿Cuánto al mid? Mmm, otra madre Otro mid que se lo están culeando Otro poderosísimo mid Que se lo están Le están metiendo El chostomático ¡Ay, ay, ay! Me cagué Me cagué No, solo eso Me pegó de un básico O que voy a tener esa vida No me acuerdo Un putazón Un basiquillo, pedorra A ver si Mete el crítico, please Nah, para curarme bien, chavo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Voy, voy! No me gusta esta parte Pero esta parte sí ¡Oh, el TP, el TP, el TP, el TP, el TP, el TP! Ya no, güey, ya no Ya no tengo No, güey Se está parado, literal, güey Está parado, literal, güey Está parado, pegando básicos, güey La puta Vex vino a morirse instant, güey No hizo nada Nice Pues pélale, ¿por qué? No mames, que no se murió, güey Está muerto, güey Está muerto, güey Verga, güey Bueno A ver si A ver si le picamos al mismo, a ver si le pegamos al mismo, güey, pero Aquí te Es que el Graves no mames, no mames, no le baja nada, güey Nada le baja, güey Y el super Y el super Güey ya va arriba Ya Ya va perdiendo Dele pendejo Un cuarto de vida Un cuarto de vida Un cuarto de vida Un mil veinticinco Listo, otras dos webs, yo creo, o más Todo de la puta rata es que se pasa en Invisible Llegarme a donde se ha ido a deletearme Bueno, porque está Va feriadísima ya Ah, bueno, está en medio Ay, perdón Si vamos a la verga No mames Guau Lo mató bajo torre Así como si no está full vida Ese güey Guau Necesito anti-healing ahorita, güey Después de esa madre anti-healing, güey Contra este güey No lo vamos a bajar Nunca Contra el puto Graves Nunca Toma 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 ¿Puede que te sirve pinguearla en todo modo, güey? Si no, vas a ir Hay uno Por favor Gracias Gracias Ok Gracias Ok No mames Si es cierto El mid está hecho mierda No ha tirado nada Estamos peleando aquí entre las dos torres Y nos van a tumbar todo, bot Verga Con el inhibidor, güey Yo con el inhibidor Con el otro, mamada ¿No quieren seguir? Bueno, ya Vámonos Ah, es que están defendiendo Los dos güeyes Que van más en la mierda No, yo no puedo vaquiar aquí Uy, brother Uy, brother No, yo no te puedo ayudar Yo no me voy a acercar ahí Para que me culen Lo siento No, 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 no Ni de cagada Adiós Verga, debí comprar anti-healing ¿Por qué compré esto? ¿Qué pendejo? Orla, idiota El imbécil Y se volvieron a chingar al top Da, si chinga tu madre, ¿no? Ya va 0-20 y pingueando como si No, defiendanlo, defiendanlo No, defiendanlo Sí, claro Como no tenemos un puto grave Es que va 8-3, güey Déjamelo Verga, güey Ay, no tengo R que bueno, güey Porque Me va a morir Este güey Está en la tienda Está viendo que está pasando Verga, ¿qué está pasando? Me dice que estaba Ey, baquea, qué verga ¿Me alcanzará? Si me compro esto y esto No Bueno, casi Bueno, si vendo esto me alcanza Vendo esto y esto Este güey no tiene ya Estas mamadas No Ok Vamos a robarle toda la jungla A mi amigo Mi amigo Ahí están ahí, ¿eh? Ahí, jungla 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 No, te tireje al ya, brother Hay más Es que también, papito Ay, aquí sí nos encuentra El pinche Ah, valió verga Ah, valió verga No El G está ahí ¿Qué quieres que haga? Yo no me puedo seguir metiendo Más contra cinco Si ellos se los culieron Absolutamente todos La Vex y el puto G no están Que te Que tú estás tanqueando No significa que pueden cambiar El foco Si meterme el dedo a mí Yo estoy cerca El universo llegará a su fin Pero Jungla Hay que sea maravilloso Tengo anti-healing Más crítico Bueno, me voy a comprar mejor esta madre Esta mamá Esta mamá Esta mamá me da daño Bueno, más crítico Mejor Ya tengo anti-healing Por lo menos Ya puedo ir por el El fuego rápido Y seguir Oh, verga Si güey no tiene más defensa No, simplemente Si güey Está loco A ver Verga 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 No, güey Y ya le dio ping a mi soporte Ay, adiós Le subió el ping a mi soporte Y tengo un mit Fedeadísimo Y un prop también Bueno, nomás Verga 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 Bueno, si me voy a poner A jugar unas normalitas Con el boys No, pues está Canijo No tengo Y la vex Les hace cosquillas Literal Uy, estoy muerto Adiós La vex Literal Les hace cosquillas 解 Meu Si Gracias por ver el video.